Está claro que el acuerdo de los canalistas con el MOP, con Endesa, no es un acuerdo que deje satisfechos a todos. Este es un minuto en el que tenemos que garantizar el riego para la agricultura. Pero por sobre todo y lo más importante es que de una vez por todas se entienda que la Laguna del Maule es una laguna que se hizo para el riego y que solo bajo ciertas circunstancias, que no son las que hoy día tenemos, se puede usar para un fin distinto. Si el ministro de Obras Públicas no entiende que su rol es velar para el respeto de las normas y los acuerdos, tenemos un problema. Y por lo tanto estamos estudiando con nuestro equipo cuáles son las acciones que vamos a tomar para efecto de resguardar a los regantes y este recurso que es tan importante hoy día cuando además la alimentación es algo que tenemos que garantizar con mayor celo. Es fundamental que esto se entienda. Hoy día no se está respetando el sentido último que tuvo esta laguna y no se está respetando a los regantes. Por lo tanto este acuerdo es un acuerdo que es dudoso y que tiene en entredicho a las autoridades y la comunidad.